Y otro año más Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando ¡Ese es el tono! Y otro año más Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando ¡Llegó la hora! Píjame, 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 píjame Mírala, 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 mírala Todos despiden el año con un abrazo y un beso Y yo me quedo llorando cuando se va el año viejo Porque a mí nunca me deja un recuerdo que sea bueno Porque a mí nadie me da el besito de año nuevo Porque a mí nunca me deja un recuerdo que sea bueno Porque a mí nadie me da el besito de año nuevo Se va el año y no me dan el besito de año nuevo Vájelo ya Vájelo ya ¡Vájelo ya! ¡Másito! Todos tienen un regalo al llegar las navidades Yo solo tengo tristeza, dolores y soledades Falta un cuarto para las doce, el año está agonizando Ya va a entrar el año nuevo y me va a coger penando Falta un cuarto para las doce, el año está agonizando Ya va a entrar el año nuevo y me va a coger penando Se va el año y no me dan el testito de año nuevo Ay, se va el año y no me dan el besito de año nuevo. Se va el año y no me dan el besito de año nuevo. Ay, se va el año y no me dan el besito de año nuevo. ¡Dámenos ya! ¿Cuándo? ¿Cuándo será? ¡Viva el año nuevo! ¡Viva mi cielo! ¡Viva mi cielo!